Ya sé por qué estás dudando, sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno, será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender, que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer, que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Te mostraré lo que siento, de lo infinito al final Pido tu mano y prometo, por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender, que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer, que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero